¿Tú lanzaste las redes sociales? Sí, estoy picante, le llegaste anoche. No, le llegué. Desde mi ventana, relajado. ¿A qué mamá? ¿Qué fue eso? No, 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 nada, es un calentamiento. Sí, porque luego los muchachos están fluyendo, tengo que quedar en mi atraco. ¿Sabes que todo yo lo hago rapeando? ¿Te gusta eso de la confrontación que está pasando con el lápiz consciente en el movimiento? Eso es entretenimiento, yo lo apoyo, porque a los fanáticos les gusta. Sí, si no se va a lo personal, yo lo veo súper bien. Nosotros somos el de San Francisco de Macquarie, hay un artista que grabó un antoma contínico que se llama J-Sound. Oh, J-Sound. Y es como el mayor que te voy a hacer. Ah, Hondurísimo, el tema está rompiendo, estamos pechados con el disco, ya tú sabes, J-Mayor clásico. Para ti, ¿quién es el favorito? ¿Quién es el que debería ganar esto? Con Marjito Urbano. El secreto, el famoso biberón. Tú a ti, tu esposa, que ahora quiere cantar, ¿cuándo es que viene la canción junto con ella? Estamos preparando todos los temas en el estudio, viene una canción junto, sí, La Reye y la Bestia. Hola, hola. Claro que sí, una canción muy chula, estamos preparando a un músico que yo para prontamente lanzarla. ¿Cómo es este mundo urbano que te has lanzado ahora? Hay más críticas que en el mundo de las mujeres. ¿Qué te opinas de esas críticas que te han lanzado? Ya yo estoy preparada para las críticas, ya yo soy inmune a eso. Entonces, ¿cuándo viene otro tema tuyo? Estamos preparando un nuevo tema, que son para las mujeres jociadoras, prontamente lo vamos a lanzar, muy chulo. Todas las mujeres que siempre están jociando se van a identificar con ellas. ¿Una colaboración tuya con otra colonia femenina? Por el momento no, pero prontamente quizá lo haremos.